El 14 de julio se conmemora la revolución francesa, la toma de la bastilla, cierto, y hay que tomar bastillas siempre, pero en realidad cuando se decidió hacer del 14 de julio la fiesta nacional, fue para conmemorar el 14 de julio de 1790, la fiesta de la federación, cuando todos los pueblos de Francia vinieron a París para precisamente decir que somos una sola nación. Y tenemos este orgullo de que en el mundo entero se está conmemorando este momento de una nación, un pueblo y la libertad. Yo también tengo recuerdos del 14 de julio como fuegos artificiales, bailes en las calles, y también esto es parte de nuestra vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.